Jueves de postre con la guapa Muña y que tal si hoy aprendemos a hacer unos brownies de naranja, unas magdalenas con nuestros amigos de Disney y con la chef Telma Morgan preparamos un pescado al orlí de cacahuate y que tal cerrar con un delicioso pollo al curry. No se muevan, esto es Cocinemos Juntos. ¡Qué bueno que es el día de hoy con nosotros! Muy para muy, muy buenos días. Gracias Cristian por el aplauso. Mamá, ¿cómo estás muñequita del pastel? Mi amor, mira nada más que innovación, ¿eh? Oye, mamá, estoy haciendo el glacé, como ustedes pudieron darse cuenta, a mi azúcar glas, le agregué poco a poco mi jugo de naranja. Mamá, así está perfecto, mira que corre perfecto. Perfecto, corre muy bien, ¿eh? Mira. Váyanlo poniendo poco a poco para que no tengan el problema de irle poniendo el jugo más fácil. Sí, porque ¿saben qué? Sí, qué bueno que lo acabas de decir, es muy importante, poco a poquito. Recuerden que la repostería es pian pianito. Con mucho gusto, contentas y estando aquí, nada más nos falta un cafecito. Mamá, cafecito no, mejor un té. Oigan, les voy a traer un especialista en té. Usted sabe que para que sea té, tiene que tener como una base de té negro, de té rojo, de té azul, de té blanco. Y ¿cuál es el otro té verde? De verde. Para que sea té, las demás son tizianas y las demás son infusiones. Entonces necesitamos aprender, usted y yo, eso porque es muy importante, porque, por ejemplo, manzanilla es una tiziana, ¿no? Porque es una flor. Es una flor. Es una flor. Y, este, y la verdad, hay cosas que yo no sé, por ejemplo, de menta es una infusión. Es una infusión. Es una infusión de hierbas. Exactamente. Entonces es muy importante, es muy importante que aprendamos la diferencia entre té, tiziana y... ¿Y qué? ¿Y? Infusión. Gracias, Ruth. Muy amable. Bueno, pues ya lo sabe. Vamos a empezar estos deliciosos brownies, mami. Aquí fíjate que sí vamos a jugar un poco, dicen que el orden de los factores mal, pero el producto. Ahora fíjate lo que vamos a hacer, vamos a poner harina. Harina. Fíjese, muy bien, cambió completamente. ¿Y sabe por qué? Porque la receta de los brownies, a diferencia de un pastel, no queremos que esté muy esponjoso. No vamos a integrar mucho a ella, los movimientos van a ser muy rápidos. Y no va a ser acremado. Qué bueno, ya está aprendiendo. Ya, ya. Ok, muy bien. Vamos a mezclar esto, mamita. Ok, yo lo empiezo a mezclar, ok. Estoy mezclando. Y estamos integrando nada más un poquito el harina con el azúcar exclusivamente. Exclusivamente está agregando esto. Digo, estoy mezclando esto. Ya, ya se mezcló, mamita. Ya se mezcló, ok. Ahora fíjate, ahora vamos a agregar la mantequilla. La mantequilla. Vamos a agregar la mantequilla. Difícil, difícil o nuevo. Difícil o nuevo, así está. No, es que mira, si no tienes batidora, no tienes problema. También es esa otra cosa. No tienes problema, ve nada más. Vamos a agregar la mantequilla, mami. La mantequilla. Y los huevos. Los huevos. Ajá. La ralladura. Ahí las dos al mismo tiempo. Aquí se ha rallado. La ralladura. ¿Y el extracto? Y el extracto de naranja. Sal de ahí ralladura. Eso es. Perfecto. Permíteme. Gracias, mam. Muy amable. Nuevamente podemos poner... Y eso es todo. ...nuestra... Simplemente estamos mezclando, estamos haciendo una pasta que... ¡Ay! ¡Ay, perdón, mamá, perdón! Sigue muy bien en la repostería. No, no, no. No es capaz que vamos a terminar todas empolvadas. Mira, ahí va. Perfecto. Ya vieron, es nada más unido. O sea que no... Vamos a mezclar más, no le vamos a integrar el aire. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ya? Me encanta la idea. Mira, a ver, ya, mamá. ¿Ya se mezcló bien? Sí, sí, sí. Yo creo que le falta una tantitita. No, 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 no. Ay, mamá, ¿por qué no? Porque no quiere entregarle aire. Ah, ok. Dice mamá que no le quiere entregar a aire. Estoy de acuerdo con ella. Anteriormente, ¿no te acuerdas que hacíamos una cosa? Normalmente se batía lo que era un acremado, que era el azúcar, mantequilla, huevos, y lo que eran los secos y los húmedos se alteró. Ese es un... Se hacían con una espátula. Se hacían con una espátula, ¿verdad? Y ahora, bueno, a nosotros nos encantó ya después que veíamos que poníamos todo en la batidora y ya salía todo junto. Esta. Pero aquí, yo estoy quitando esto. Exacto. Y ahora sí ya. Ok. Es muy importante esta parte que les voy a explicar. Fíjese muy bien, señor. A ver, pondremos atención. Vamos a poner en un molde, en un refractario, papel aluminio. ¿Para qué? Porque es mucho más fácil de manejar, mucho más fácil. Y lo dejé tantito holgado, por supuesto, de los lados. Y el papel aluminio está enmantequillado, mamá, y enharinado. ¿Ok? Ok. Vamos a relojarle muy bien. Aquí puedo hacer fuerza. Listo. Listo. Qué pesadas son esas batidoras, qué bárbaras. Ya pues, no hay que usarlas. No, hombre, es la verdad, es la solución a todo lo que hacemos. Es maravilloso. Como podemos ver, la muñequita está trabajando. Además, miren lo que le voy a hacer. Le voy a ayudar un poco a hacerlo más aquí, a la orillita. Eso. Muy bien, muñequita. Gracias. ¿Listos? No deje nada. A mí me encantan los brownies. Creo que hay cosas ricas, pero los brownies me gustan. Tiene que ser húmedo. El brownie debe ser húmedo, como si no se hubiera cocido mucho. Por eso lleva muy poquita harina, a la diferencia de huevo y de azúcar. La verdad, nos queda como crudito. Y esa parte me gusta a mí. Eso es listo. ¿No? Fíjate qué fácil. Ya estamos listos. ¿Ya estamos listos? Ok. Mamá, ¿no lo vas a emparejar? ¿Tienes allá la espátula que me hagas favor? El otro día me presumiste de una espátula. Mi espátula que tenemos para lo que es esto, me la pasan por favor, cocina mi espátula nueva. Porque esa es la espátula que necesitamos para este segundo. Pero mientras que llega la espátula, ¿qué les parece? Si empiezo a picar mi pastel brownie, que está tibio. Gracias. Gracias, dedos dos. Miren. Ah, fíjense por aquí es esta espátula, mamá. Es que es bien importante. Perdón que te la quite. No, sí. Pero mira, es que el otro día les comentaba que esta espátula es para esto precisamente cuando tenemos que meterla. Si yo tuviera una pareja, no iba a entrar. Entonces, ay, me gusta, ¿ves? Yo podría hacer pastelera ya, mamá, mira. Nada más al final. Nada más al final, sí. Le gusta lo último, claro. Ya vieron, señora, ¿para qué son estas espátulas? Toda espátula tiene su uso, ¿no? Y miren, entonces, es una espátula, ¿cómo se llamará esta? Con un ángulo... Yo me lo sabía, pero no sé. Yo también. Yo también, tú te la sabes, por eso me acuerdo que tiene un nombre. Sí. Exactamente. Y bueno, imagínense que ya salió nuestro brownie, que lo estamos horneando a 350, 180 centígrados. Exactamente. Por aproximadamente 25 a 30 minutos. Exactamente. Y cuando está tibio, es lo más importante, lo sacamos y lo vamos a picar muy, pero muy, muy bien. Con un tenedor. Para que absorba totalmente la miel, entonces ya tenemos un panecito muy envinado. Ay, va a estar buenísimo. Muy sabroso, es la humedad que necesita el brownie. Mamá, tú puedes ponerlo, yo voy a lavar esta espátula porque la voy a volver a ocupar. Hubiera traído yo dos. La mamá trajo una, ¿verdad? De viaje, qué bárbara. Bueno, pues ya sabes. Qué bárbara, que no se me ocurre traer dos. ¿Ya te la llevaste? Ah, la llevaste. No, mamá, ahí voy, la vine a lavar porque la usamos. Y cómo me encanta andar lavando platos. Y es buenísima, déjenme decirles que es buenísima. Porque cuando hay postres les encanta poner mucha atención porque yo me sé de alguno de nuestros staffs que llegando a su casa hace postres. ¿Quién? Cristian, París. París hace unos postres con ese sistema de acremado que él nada más lo hace es bien. Sí, sale buenísimo. Y también a Pancho Francisco ya nos contaron que también su esposa. Mira nada más cómo empieza a correr por los lados. Me gusta esta idea de correr. Ahora sí, muñequita. Me gusta que te guste. Me gusta que me guste. Y esto, muñequita, lo vamos a dejar enfriar y luego vamos a cortar barritas, cuadritos. ¿Te parece buena idea? Un cuadrito clásico me parece muy bien. Y ya tenemos unas lindas naranjitas que ya hiciste tú para variar, para ponerlas de adorno. Para ponerlas porque si aunque sea un postre sencillo no deja de ponerle un detallito hermoso. Y es muy importante siempre volverlo a comentar y platicarlo con ustedes siempre que vamos a partir un pastel, un este... Un cuchillo de sierra. No, un pastel y qué más. Y otro pastel, y otro pastel. O un pan, o un pan. Siempre debemos usar un cuchillo de sierra. De sierra. Y Pepillo, ¿qué tú estás diciéndome en el oído? Los sándwiches como los cortamos el otro día perfectamente porque es pan. Son nada más pasteles. Ahora sí. ¡Ya me voy! Vamos a ir a un corte comercial porque más adelante vamos a preparar un pollo al curry, un delicioso pescado al orli de cacahuate. Y hoy con la receta de Disney, que es un viaje de 10 metros, vamos a preparar unas deliciosas magdalenas que están deliciosas. Les van a encantar. Hoy te venimos. Esto es Cocinemos Juntos. Junto con mi mamá. Gracias. Vamos a ir a la cara.